Su música cautivó a una generación, pero su baile traspasó las fronteras de todos los continentes, y querían ver a ese grupo en escena. Bienvenidos al ¿Cómo sucedió The Bonin? Era el año de 1974, un año lleno de música disco que hacía que la gente sienta en su baile los ritmos exóticos de la época. Para aquella época, un productor alemán llamado Frank Farian sacaba a luz un éxito musical titulado Baby Do You One Bomb, con arreglistas y cantantes de imagen desconocida, colocando en marcha un experimento que después lo haría alcanzar la fama de sus éxitos. Aquel experimento alcanzó la fama en Países Bajos, en la cual Farian pensó en crear una agrupación llamada Bonin Im. Este nombre nace de un personaje de la televisión australiana, I, la M de los cuatro integrantes del grupo, colocando en aquella la letra un nombre de cada miembro. Aunque su grupo fue de origen alemán, sus integrantes eran de Jamaica y las Antillas Británicas. El grupo logró colocar su presencia en el ámbito musical cuando el 18 de septiembre de 1976, el productor musical Michael Lackybosch los invitó para que actuaran en el programa Music League. Bonin Im claramente aceptó la oportunidad de aparecer en la TV e interpretaron el tema Take the Hate Off Me de Derico. Su éxito fue arrasador por la tal actuación musical que en cuestión de días llegaron a ser el número uno en Alemania. En su disco se encontraba canciones como Sonny del cantante y compositor Bobby Heap. También Woman No Cry de la estrella del reggae, Bud Marley. Con el tiempo se ganaron la confianza de aquellos y su admiración por su cantante principal que era Bobby Farrell, quien nació en las Antillas Nierlandesas, en la isla de Aruba el 6 de octubre de 1949. Aquel artista le costó mucho llegar al éxito, todo comenzando por disc jockey en los Países Bajos y situándose en Alemania para mejorar su calidad de vida. En aquel país conocería a Mice Williams, integrante de la banda quien pudo presenciar aquel talento en alguna de sus presentaciones y quedó sorprendida con el carisma que tenía y cómo generaba atracción y admiración entre la multitud y pensando que era la pieza faltante para el grupo. Para el año 1977 lanzan su disco Love for Sale, creando un escándalo por aquella portada, haciendo alusión a la esclavitud africana. La cantante Liz Mitchell, e integrante del grupo, habló en muchos medios que la productora quería tomar las fotos con ellos totalmente desnudos, con Bobby Farrell parado encima de ellas. ¡Apresar! ¡Apresar! Estando encadenadas al artista como si fuera el símbolo de una prisión. Su primer sencillo se tituló Ma Baker, arrasando el mercado europeo y alcanzando el número 2 en el Reino Unido. ¡Ma Baker! ¡Chichoraposan! El segundo sencillo fue Belfast, convirtiendo el cuarto éxito del grupo en Alemania y logrando un alcance del octavo puesto en el Reino Unido y la primera canción que contó con la voz principal de Marcia Barrett. Para el año 1978 lanzarían su tercer álbum titulado Nailag Two Binders, logrando éxitos en Europa continental, Escandinavia y Canadá, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y una nominación en Canadá para los premios Juno de 1980. En la categoría de Álbum Internacional del Año. Algunos sencillos fueron Revis of Babylon, alcanzando el puesto 30 de los Billboard Hot 100 y alcanzando el éxito en Estados Unidos y otro sencillo fue Rasputin. Ganando el disco de Platino en Australia y Canadá y disco de Oro en Países Bajos y Reino Unido. Para el año 1979 lanzarían su álbum Ocean of Fantasy. Uno de sus sencillos fue Go to Go Home, que alcanzó el puesto número 12 en el Reino Unido. También estaría el sencillo Bahama Mama. El mismo año sacarían el sencillo que no estuvo en ningún álbum pero alcanzó demasiada fama y el puesto número 3 en el Reino Unido llamado Hooray, Hooray is a Holy Holiday. Para el año 1980 vuelve su éxito con Felicidad, colocándolos en el puesto 10 de Alemania. Después de un receso de dos años vuelven con el álbum Bonununos con un sencillo Malaika y el primero en no llegar al top 10 de Alemania en los cuales estaban siempre acostumbrados. Después le seguiría We Kill The World, también sin mucho éxito. Con el poco éxito de su álbum decidieron sacar el mismo año otro álbum titulado Christmas With Bonnie Eam incluyendo temas como Mary's Boy Shea. Ya para el año de 1984 sacan su séptimo álbum titulado Ten Thousand Light Years con cambios en el grupo y sustituyendo a Bobby Farrell el cual sería el nuevo líder de la banda con temas como Where Did You Go y Éxodo En todo esto ya la banda comenzaba en un declive y preguntas del por qué la salida del antiguo líder de la banda comenzaban a llenar más la cabeza de sus fans. Cuando salió a la venta el álbum Ace Dance que era tan descarado al ya no aparecer en la portada a sus integrantes musicales colocando aquel álbum como un rotundo fracaso ya que todas esas problemáticas en el año de 1986 Bonnie Eam y Faria llevarían caminos distintos. Después la banda volvería a incorporar a su líder Bobby Farrell y sacaron sencillas como My Share Amour y Jung Free A Single Ya para el año de 1989 el grupo que arrasaba en las listas musicales en todo el mundo por su música y exótico baile se desintegra completamente. Con el paso de los años Bobby Farrell crea su propio grupo musical cantando los éxitos de Bonnie Eam. Para el año 2003 Frank Farian no contento con lo de Bobby Farrell afirmó que nunca interpretó las canciones de Bonnie Eam y que solo fue integrado por su actitud en el escenario y la forma en la que podría llamar la atención de los fans y que él cantaba en el escenario con la voz de Frank Farian Una forma descarada de arruinar la carrera musical después de tantos años con el artista En respuesta de Bobby Farrell dijo que Frank Farian era un tramposo y lo tomó como una traición ya que él defendía su arte en el escenario con su baile que era otra forma de vincular su estilo musical al gruto Aunque el baile de Bobby Farrell fue el que le dio ese toque especial a la banda para llegar a aquel éxito que tuvo ya que era algo nuevo en aquella época Ya para el 2007 Farian seguía con sus burlas respecto a lo que no cantaba Bobby Farrell en un musical que él inauguró y excluyéndolo a él de este evento aclarando más la discordia con aquel artista Ya para el 30 de diciembre de 2010 Bobby Farrell fallece a una edad de 61 años por una insuficiencia cardíaca y a la misma fecha que el místico ruso Rasputin ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! El cual estaba sujeto en sus éxitos musicales y imitaba en su forma de vestir en algunas funciones musicales En fin, dejó el recuerdo de un gran artista que sobrepasó continentes por aquellas interpretaciones Y hasta aquí el video de Bonnie Im una banda que hizo bailar a generaciones con su música y aclarando más por el porte musical de la época de los 80 y 70 Muchas gracias por ver el contenido Si gustas, puedes suscribirte a mi canal y a mis redes sociales Muchas gracias